Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tienes se te va a acabar Goza, 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 goza de la vida, todo lo que eres se acabará Goza, 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 goza de la vida, todo lo que tienes se te va a acabar Goza, 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 goza de la vida, todo lo que eres se acabará Si eres millonario o no tienes plata, si eres ingeniero o eres profesor Si eres policía o eres chupercito, pero por la muerte seremos igual Si eres millonario o no tienes plata, si eres ingeniero o eres profesor Si eres policía o eres chupercito, pero por la muerte seremos igual Una metallita con cariño te regalé, una metallita con cariño en mi corazón Para comprendernos y a no celarnos jamás, para comprendernos y a no celarnos jamás Una metallita con cariño te regalé, una metallita con cariño en mi corazón Para comprendernos y a no celarnos jamás, para comprendernos y a no celarnos jamás Linda catatina, ¿por qué tanto me haces sufrir? Linda recueina, ¿por qué tanto me haces sufrir? Si eres celosa, ¿cómo no puedo hacerlo yo? Linda serrenita, yo te quiero con gran pasión Linda huancayina, yo te oro con frenesí Linda catatina, yo te quiero con gran pasión Linda recueina, yo te oro con frenesí Mil gracias, hasta la próxima, muchísimas gracias Linda gente, gracias, muy agradecidos, gracias Gracias, estuve con ustedes, cuyas de los Andes Con todo cariño, con todo amor Para el hermoso pueblo de Catac Y todo el callejón de Guaylas del Perú Muchísimas gracias Agradecemos a Henry Récord Producciones Y a Producciones Osorio Muchísimas gracias, hasta la próxima Gracias